Estamos con ella, que todos los jueves visita el estudio de Para Todo, María Emilia Marín. María Emilia Marín, bravo. Un placer conocerte, yo te veo en la tele nomás. Canta, yo también, yo también, así es un montón. Nos conocimos por la pantalla. Bienvenida, Emi, ¿cómo andás? Un gusto entonces. Muy bien, por supuesto, como todos los jueves que vengo acá, a jugar realmente, porque este es mi recreo de la semana. Perfecto. Y hoy tema muy interesante, del otro lado, papel y lápiz, para ir tomando nota, porque vamos a presentar las cinco etapas que no pueden faltar para que una relación sexual sea perfecta, la mejor de tu vida. Ah, pero me encanta cómo ha hecho los deberes, Garita, cómo te estudió. La divina total, igual la produ que está cerca, viste, estamos ahí checando todo, Ornela. Bueno, principalmente, para tener una relación sexual ideal, en realidad, hace falta tener ganas y nada más. No es que tenemos una receta mágica para esto. Lo importante es que te encuentres con una o con otra persona, o con varias o con las que quieras, en realidad, y que puedas llevar a cabo todos tus deseos y todo lo que tengas ganas. Pero, pero, el cuerpo habla. Ah, por supuesto. Entonces tenemos que escucharle, claro, y decir, a ver qué hacemos. Hay cinco fases de la respuesta sexual humana, y comenzamos con la primera, que es el deseo. El deseo. Vos hablaste, a mí siempre, de lo biológico, de lo que nos pasa a nivel corporal. Acá se mezcla un poco y un poco, Clarice. ¿Y por qué? Porque no solamente la sexualidad es biologicista y cientificista, ¿sí? Acuérdate que hay un cuerpo que está ligado a un ser y ese ser es un sujeto. A las emociones. Exacto, pensante y diligente. Entonces, ¿qué pasa acá? La primera es el deseo, que justamente no pasa por ningún lado biológico, puntual, sino por este. La cabeza. La cabeza. El cerebro es nuestro primer órgano sexual, súper importante. Así que, ¿vos cómo venís con el deseo? Impecable, impecable. Deseo mucho, mucho. Deseo mucho. ¡Qué malo! ¡Bravo! ¡Qué deseador! Y a que se cumpla, claro, ¿viste? ¡Qué deseador! Se ve que lo estoy contando y no se cumpla. Claro, pasa que puede ser que también sea tu paternidad tan pronta, puede ser que también eso te corra un poco el deseo. Estamos hablando de la libido, por supuesto, siempre es el deseo sexual. Bueno, pero el deseo, si no hay deseo, ¿viste? Nos encontramos en un terreno escabroso. Está complicado. La mayoría de las consultas que recibo yo en mi consultoría de educación sexual es que me dicen, es mi perdida, ¿el deseo qué hago? Bueno, ¿dónde se encuentra? Se encuentra saliéndote de lo que conoces, saliéndote de la rutina, saliéndote de lo que siempre haces y es metódico. Probando cosas nuevas. Probando cosas nuevas, mandándote mensajitos, dejando una cartita, de repente, mira, bici, tengo algo acá, pirincho. Nos encontramos en el baño esporádicamente, a que me ayudes a subir el cierre del micrófono. Ay, ya. Entonces, exacto, esa sería la primera etapa. Innovar. Innovar. La segunda. Dos. La segunda es también súper importante porque es la excitación. Exitación. Exacto. Esto vamos a ir viendo como un mapita que hace así que va, el varón por un lado y la mujer por otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el varón sí es fisiológico, es una cuestión. Hay sangre, hay actividad bajo la cintura y es inmediato. Sí, sí. Así, estamos hablando en clave por el horario de la tarde. Claro. Pero vos que estás en casa lo estás entendiendo perfectamente. Por supuesto, se entiende. En el caso de las mujeres es un poco, es distinto porque principalmente, mirá lo que te voy a decir, para que el varón empiece a accionar necesita de 60, 70 centímetros cúbicos de sangre. Un pedacito así, un vasito, medio vaso de sangre. Ajá. De repente, empieces a escuchar a la otra persona, que escuche su cuerpo y se empiecen a disfrutar. ¿Alguien tiene el número de deácula? Algo que me pasa es que igual con el cuernel la pasamos bien todos. Sí, sí. Bien. Lo que pasa es que esto lo explico en las animaciones que hago, pero siempre elijo una botella que sea representativa. Porque mucha gente, yo te digo, 700 centímetros cúbicos me mirás y decís... No, bueno, es así, para que tengas una idea. Tengo un llamado a la solidaridad. A ver. Se necesitan dadores de sangre. No, si alguno viene y hace una mano. No, no, no es que nos dé una CV. Ah, bien, no, negativa. No es que nos dé una CV, no es que nos dé una CV por estar con toda esta cantidad de sangre de repente. Claro, claro. Creo que eso va graduando. Por eso la excitación es tan importante, ¿sí? Y es tan diferente en ambos sexos. Exacto, y por eso tenemos juguetes, tenemos geles, a veces que nos ayudan, no reemplazan, sino que ayudan y complementan. Claro. ¿Sí? Potencian sentido. Tercera. Tercero. No es menos importante, pero es la más, digamos, meseta. A ver, a ver. Y así se llama. La meseta. La meseta. La meseta. A ver. Es una meseta. ¿Qué pasa? En eso ahí viene el juego esto de que es como que permanentemente sucede, ¿eh? Que vos decís, bueno, sigamos, sigamos, sigamos. Es ese momento de transición en el que vos decís, dale que ya viene. Dale que ya viene la cuarta. Ya viene la cuarta fase. Dale que ya viene. Estamos esperando la cuarta fase. Vamos, mete gol. ¿Qué pasa con Messi? Messi, la pasa, la pasa. Sí, sí, sí. La pasa, le pone abuelo. Sí, sí, sí. La abuelo, le pone. Va, travesario, travesario. No, va, travesario, travesario. Va, le pone la maya de Dios. Buena tercera etapa, mejor. La primera. Claro. Fue como una minuta, eso. Más o menos. Bueno. Yo me estoy mimetizando con la madre. Un poco más elaborada, un poco más elaboración. Me estoy mimetizando con la madre. Qué relato que me dice. Claro, relato, mirá, es que lo escucho mucho por eso. ¿Qué pasa acá? El juego y la previa vendría antes, Clarín. Ajá. Antes de todo esto. Y no lo vamos a decir previa, porque uno cuando dice previa, viste dos veces así, allá, mirá, ojo, es en casa, allá, del otro lado. Como que no formara parte de la conciencia. Cuando abrís la puerta de tu casa, del otro lado del auto, del otro lado de la vereda, ahí está la relación sexual final. Entonces se hace denso. Tiene otra palabra. Ahora, coito es toda la relación sexual. Desde que te mirás y decís. Hola. Hasta que te mirás y decís. Buenísimo, durmamos tranquila. Muy bien. Bien. Para que se entienda. Pero perdón, perdón, que yo creo que también a Karen le pasó lo mismo. La meseta sería entonces. La meseta para que lo. Claro. Has chorado una fase, me parece. No, no, no. La meseta, lo voy a decir con la palabra que corresponde científicamente, vendría siendo como para que lo entendamos. En una relación heterosexual de dos personas, la penetración y eso, y permanente. Es eso. No quiere llegar a ese punto, pero bien. Se quiere morir, que preguntó justo a él, se quiere morir. Es pregunta, yo me pongo. ¿Para qué pregunta? Es que me siento yo. El deseador. El deseador. Meseta es meseta en donde va llegando a la cuarta. Perfecto. ¿Y cuál es la cuarta, por favor? Estamos tomando nota. Salgamos de este pantano, Madeo. ¿Pueden prender el aire, por favor? Amadeo me mete en el pantano cada vez que vengo. ¿Y a ver la cuarta? Mirá, ahí tenemos el dibujito, el relieve. La cuarta, que es muy importante, es el orgasmo. El orgasmo. Básicamente. En el orgasmo, las mujeres pueden disfrutar de 12 tipos de orgasmos. Por ejemplo, no todas las mujeres son multiorgásmicas, para que lo tengas en cuenta y te saques esa mochila, pero sí somos poliorgásmicas. Tenemos la posibilidad de disfrutar de varios puntos erógenos en nuestro cuerpo, se activan los lóbulos en el cerebro y de esa manera podemos tener distintas emociones y distintas sensaciones. No es el caso de los chicos, que están un poquito más acotados y que tienen sensaciones un poco más acotadas. No las voy a explicar exactamente. Claro, ojalá tu abuela no esté viendo el programa. Fui como muy claro. A la abuela de Clébis le dice que hay el monóculo ahí en el té. No la querida. No la querida. No la querida, por favor. La queremos, no la tesoro. Pero estamos hablando de una cuestión científica. Por supuesto, la nuna tiene que saber que son 12. Y además, después en otro programa explico los 12 y la Prudu me permite. No, estamos bien, estamos bien. No, estamos bien. Este acá, acá la Prudu me da el ok, toma, mira. Y te lo voy a explicar a vos y voy a hacer la comparativa con los varones. Bien. Y la última. Sí, la quinta. La quinta. A ver. Solo la viven los varones. A ver. ¿Por qué pasa esto? Chicas, sucede a veces que los chicos, cuando llegamos al orgasmo que estamos pasando, vos de repente te dicen, me encantas. Ah, claro. Y quedan haciendo noni. No caos. No vales por todos. No caos. No vamos a hablar de todos, pero por ahí es que agarra así como te agarra el dormilón y decían. A mimir, a mimir, directamente. A mimir. A mimir. Y te dicen, qué bien que la estoy pasando bien. Y quedan así listado, tranca paladera. Sí, sí. Mientras tanto, del otro lado. Del otro lado, una está como, y el abrazo. Ah. Decime que me amás. Ven, dime que me gusta. ¿Entendés? Es una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, ahí está, mira, cómo amás. Sí, de un lado de la cama y del otro lado de la cama. Me falta la otra parte. De eso se va a dormir. Dormí ahí. Dormí, te casaste. Yo te voy a dormir. Tesoro, tesoro, ¿cómo le pasaste? Ah. ¿Estás contento? Chicos, son un patrín. Te adoro, te amo. Decime, decime que me amás. Tratiste el agua, gorda. ¿No? Pueden ser actor, ¿eh? Este chico. Sí, sí, muy bien. Bueno, ya lo que lo dicen. Muy bien, muy bien. Adhiero, adhiero. ¿Y por qué le sucede esto a los chicos y a las mujeres no? Esto pasa porque el varón hace mucha fuerza, así tiene que tener mucho impulso y de repente el cuerpo no puede reaccionar inmediatamente si después de la eyaculación. Entonces, ¿qué pasa en la adolescencia? Los adolescentes pueden tener un periodo refractario de segundos. A medida que van pasando las edades, ¿sí? Ese periodo refractario se va aumentando. De muchos segundos. Son segundos pasamos a minutos y de minutos pasamos a horas y de horas tesoro a días y de días a meses, de meses a años y por eso está la pastillita azul. Opa, bien, perfecto. Porque el periodo refractario es más largo, cada vez es más largo. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo tiene que volver a prepararse para volver a darlo todo para todos. Muy bien. ¡Y quédate con nosotros! Muy bien. Bueno, esperamos que hayan anotado, que hayan dibujado su propio gráfico de las cinco etapas que nos pueden faltar. Y sobre todo, y lo último para cerrar, recordá que las relaciones sexuales no son performance, sino que no estamos rindiendo examen. Son experiencias que tenemos que disfrutar. Así que si querés tener el gráfico perfecto, escuchá y sentí a tu cuerpo y al de la persona con la que estás compartiendo tu sexual. ¡Bravo, María Emilia! ¡No se dice nada!